En realidad lo que ha sucedido con todos los programas que nosotros desde el Ministerio del Agro se manejan de financiamiento internacional eran programas que venían como aporte no reembolsable a la provincia, o sea Nación tomaba una deuda con organismos internacionales y eran aporte no reembolsable a la provincia, esto viene llevándose a cabo con ProSAP desde el año 2009 en Misiones y después con distintos programas de desarrollo rural como el PICEAR, el PRODERI, el Programa de Competitividad y Sustentabilidad Forestal también y bueno, en realidad lo que han decidido desde Nación es que esa deuda que Nación había tomado con los organismos internacionales la tomen las provincias, a partir de ahora y sean las provincias quienes ejecuten esos programas con esa deuda desde la provincia El gobierno de la provincia ha decidido que la provincia es una provincia desendeudada que no va a tomar ningún tipo de deuda con organismos internacionales, con la Nación y demás, porque está en condiciones de afrontar inversiones con fondos propios porque es una provincia que sus finanzas están sumamente equilibradas y tiene previsibilidad para adelante para poder generar inversiones, así que ha decidido no tomar deuda, por ende esos programas como programas van a dejar de funcionar y estamos generando líneas concretas de inversión desde la provincia para justamente continuar con el trabajo y con las inversiones que se vienen llevando a cabo ya hace muchos años Gracias por ver el video